¡Suscríbete al canal! Juntos en el taller fuera de escena, es el trayecto digital. Trabajamos ambos en los campos artísticos distintos, pero también nos gusta como mezclar las prácticas. El taller es un poquito eso, es como juntar nuestras preguntas en cada práctica, en cada disciplina, y tratar de ver cómo se pueden nutrir y se puede desarrollar una nueva práctica que no sea danza o movimiento cuerpo, y no sea pura fotografía, pero trabajar como desde un laboratorio y encontrar qué es este punto medio entre el coreográfico, lo performático y la fotografía. En el taller son cinco sesiones con cinco temas diferentes. Los temas eran esos, las diferentes maneras en que los artistas han trabajado el cuerpo o han trabajado lo coreográfico a través de la fotografía, y las diferentes estrategias que han utilizado para hacerlo. Y a partir de eso, propusimos ejercicios y prácticas para los participantes. Nos faltó tiempo. Sí, exacto. Una hora más cada día hubiera sido bueno. Hubo de todo, ¿sabes? En general, fueron muy participativos. Afortunadamente, llegaron bastantes solicitudes. Y queríamos tener más o menos la mitad de gente más visual, fotografía, y más o menos la mitad de danza. Y funcionó súper bien, todos tenían muchas cosas que compartir. Se armó este como página, blog, o sea, empezamos a subir todos los resultados. Entonces, como sí, se generó unas redes de trabajo y de intercambios de procesos. Entonces, fue como hacer un balance entre esos dos grandes sectores de lo visual y lo físico, para que también entre ellos pudieran dialogar y pudieran asistirse unos a otros en el taller. El hecho de que un espacio de este tipo, o con estas cargas que tiene encima, se utilicen para fines culturales, fines en el mundo, que se pueda integrar o involucrar a la comunidad de la zona, o otras comunidades que estén relacionadas con danza, la música, la imagen, el arte general. Se empiezan a generar diálogos, diálogos que empiezan a como a afectar directamente tu práctica y tu pensar. Y creo que cualquier espacio de ese tipo, pues siempre es bienvenido. O sea, ahí sí, el fin es un fin que invita a la productividad. Realmente el taller siguió para eso, yo creo, para como despertar maneras de pensar de manera diferente. Realmente el taller es un poco más clas. Realmente el taller es un poco más clas. ¡Gracias!